sin lugar a dudas una de las noticias relevantes del día de ayer fue esa filtración de la comunicación de Leo Messi a las directivas del Barcelona diciéndoles me quiero ir ya eso para hinchas como yo aquí no hablo ni como experto como puro hincha estrictamente significa el presagio del final de una era o casi el final de una era porque porque hay dos temas que quedan por resolver el primero es un tema de tipo jurídico los abogados de Leo Messi dicen el contrato de Messi dice que si avisa con suficiente anticipación que se quiere ir se puede ir rescindiendo el contrato unilateralmente y en el Barça le dicen si esa cláusula existe efectivamente pero avisar con anticipación era haber avisado el 30 de junio no a estas alturas todo el mundo dice bueno pues si los términos del contrato dicen y entonces el 30 de junio era la fecha y qué sé yo los abogados de Messi dicen claro pero como la liga se paralizó a raíz del coronavirus todas las fechas se fueron postergando y esa postergación de fechas da lugar para que hoy Leo Messi pueda decir que se quiere ir sin pagar la multa y ustedes dirán mientras desayunan bueno y de qué multa estamos hablando la multa es de más o menos 700 millones de euros para que vean ustedes la bobadita que hay de por medio eso quiere decir que más vale que se pongan de acuerdo en el tema jurídico pero queda el otro nudo que es el tema institucional de todas las cosas que le pueden molestar a Leo Messi incluido el mal rendimiento del Barcelona en los últimos años la que quizás más le molesta es esa confrontación que tiene con los directivos del Barcelona en concreto con aquellos que están liderados por el presidente actual con José María Bartomeu que es en últimas el que ha decidido que se vende Neymar cuando Messi no quería que se vendiera Neymar que se fuera Valverde cuando Messi no quería que se fuera Valverde del banco del Barcelona que llegara Coeman ahorita cuando no le gusta a Messi que esté Coeman y fuera de eso que ahora por ejemplo se vaya Lucho Suárez también ese tipo de decisiones incluido el que la llegada de Griezmann se le mantuvo oculta a Messi durante un buen rato todo eso ha generado esos ese pulso de poder entre la estrella del Barça y el presidente del equipo y hay quienes dicen que el pulso es tan grande y la animadversión tan manifiesta que si se llega a ir Bartomeu en este momento Messi dice gané me quedo y ahora sí no hay problema con el Barça y sigo para adelante vamos a ver cómo se resuelve eso pero yo personalmente como hincha del Barça cualquiera diría que uno dice que se quede Messi que se vaya Bartomeu no me importa si sea Bartomeu no pero creo que cuando un equipo lo quiere manejar un jugador así sea el mejor jugador del mundo con el dedo meñique creo que eso dificulta el manejo del presidente del técnico de los jugadores de todo el mundo y creo que lo mejor a estas alturas lamentablemente es que Messi se vaya